Y nadie le viene a ese título, Él viene para ser el Rey de Reyes, dice la Biblia, Rey de Reyes y el Señor de señores, amén Por lo cual nosotros que le hemos aceptado en nuestro corazón decimos, gracias a Dios porque Él es el Rey de Reyes, amén Por lo cual nosotros que le hemos aceptado en nuestro corazón decimos, gracias a Dios, amén Por lo cual nosotros que le hemos aceptado en nuestro corazón decimos, gracias a Dios, amén Por lo cual nosotros que le hemos aceptado en nuestro corazón decimos, gracias a Dios, amén Por lo cual nosotros que le hemos aceptado en nuestro corazón decimos, gracias a Dios, amén Por lo cual nosotros que le hemos aceptado en nuestro corazón decimos, gracias a Dios, amén Por lo cual nosotros que le hemos aceptado en nuestro corazón decimos, gracias a Dios, amén Por lo cual nosotros que le hemos aceptado en nuestro corazón decimos, gracias a Dios, amén Por lo cual nosotros que le hemos aceptado en nuestro corazón decimos, gracias a Dios, amén ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y a mis pasos, en tus brazos, en tus brazos Señor es mi reino, es mi reino, es mi reino, es mi reino Aleluya, gloria a Dios, eres el Señor Dios Todopoderoso El que guía a los pasos, aleluya Por eso me cuento a nuestros padres, si tienen sus brazos Hacemos lo que quiero dar la bienvenida esta noche A mis raíles, bendiga a su preciosa familia Dios bendiga a cada uno de los hermanos que han llegado Gloria a ser al Señor Vamos a un aplauso al Señor Jesucristo en el caballo Porque Dios se pone para siempre Su misericordia, gloria a ser al Señor Aleluya Vamos a seguir ahora con un abrazo más En un ritmo de cuartete de cumbia Gloria a ser al Señor Aleluya Y vamos a decirle Yo no sé lo que tú has venido Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a la barra de Dios Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a la barra de Dios Yo vine a la barra de Dios Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a la barra de Dios Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a la barra de Dios Yo vine a la barra de Dios Pero yo vine a la barra de Dios 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 No se traduce como un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!